Hola que tal, bienvenido a Produce Tu Música, hoy día primer día de la semana y estaba navegando por la página de UnitedPlugins.com y me vine a encontrar con la sorpresa que tienen este prensa fuego que acaban de lanzar, que está completamente gratis es un compresor que promete tener varios tipos de compresores en uno y me parece un plugin completamente interesante así que lo vamos a descargar y además lo vamos a escuchar, así que acompáñame en este video para que te muestre todo ese proceso soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music, rapidísimo, vamonos al video Como te decía, estoy en la página de UnitedPlugins.com y aquí tenemos el prensor de fuego traducido al español uno para gobernarlos a todos, así tipo señor de los anillos, un truco secreto para obtener una compresión de sonido natural pero potente es utilizar varios compresores en serie FirePressor le ofrece cuatro de las emulaciones de compresores analógicos más icónicas en una interfaz simple lo que le permite combinarlos fácilmente y obtener una compresión analógica exuberante para cualquier material en muy poco tiempo una promesa muy arriesgada, pero vamos a probar si realmente hace lo que nos ofrece así que nos dice que añadamos a la cesta este complemento que va a estar completamente gratis le doy clic y me va a llevar a esta página de compra, te dice uno para gobernarlos a todos, gratis, una licencia gratis muy bien, cupón de descuento no tenemos, no seamos caraduras porque ya está en cero, así que vamos a la caja si no tienes una sesión pues hay que iniciar sesión, te creas una cuenta, es tan sencillo como crearte una cuenta en Facebook, en Instagram y vamos a iniciar sesión, yo ya tengo la mía una vez que inicias la sesión te va a salir aquí tu cuenta con todos tus datos y le das pago acá con Paypal gracias por su orden, tu pedido está siendo procesado, solo debería tomar un minuto una vez que la pasarela procese su pago, le enviaremos las licencias a su correo electrónico también puede administrar y descargar sus licencias en su centro personal, abrir mi cuenta tú puedes irte a tu cuenta o puedes esperar también el correo electrónico como ves de inmediato aquí en mi cuenta yo tengo el Prensar Fuego ya listo, lunes 3 de abril y tienes para descargar en Windows o en Mac, así que muy bien eso y tu licencia de descarga en mi caso me toca descargar en Windows y aquí vamos a probar este nuevo complemento bueno una vez que termina la descarga vas a tener un ejecutable, le das doble clic acepto, siguiente y aquí te dice si quieres 32 bits, 64 bits, etcétera en mi caso me gusta solamente instalar 64 bits en VST3 y en AAX porque a veces necesito abrir Pro Tools siguiente, siguiente y va a empezar la instalación mientras tanto te recuerdo que yo utilizo Movavi para editar este tipo de videos porque necesito hacerlo súper rápido, cómodo, todo intuitivo es una gran suite para editar video Movavi así que te voy a invitar a que lo pruebes también te dejo unos enlaces en la descripción de este video para que vayas, experimentes Movavi y lo vas a tener gratis por un tiempo y si quieres suscribirte también voy a dejarte unos grandes descuentos ahí Movavi me ayuda a hacer estos videos de manera increíble con unos efectos geniales así que te invito a que pruebes Movavi aquí ya tengo el plugin instalado, le voy a dar finalizar y me toca abrir el DAW, activarlo y lo escuchamos muy bien ya tengo abierto aquí mi Cubase así que tengo aquí una sesión donde no tengo nada procesado vamos a escuchar solamente una voz con una pista instrumental a la voz le estoy poniendo un filtro nada más cortando esta parte de los graves que no nos importa y vamos a cargar el plugin nuevito que tenemos acá acá tengo el FirePresser, lo cargo y aquí te va a aparecer la activación tú le vas a dar clic acá y tienes la opción de activar con la cuenta que has creado y le das la activación online o puedes cargar aquí tu serial cargo ese archivo y me dice que se ha activado el plugin con toda normalidad cerramos y ya tenemos el plugin activado seguramente lo volvemos a cargar y efectivamente ya lo tengo instalado ok aquí de entrada podemos ver que tenemos cuatro tipos de compresores por ejemplo un Vary Mew, tenemos un 1176 un Distressor y un DBX 160 cuatro tipos de compresores y colores que podemos aplicar ok ahora vamos a darle play para que escuches un poquito la canción ok lo primero que siento que por la canción podríamos hacer un poquito más agresiva esta voz así que le voy a poner un Beat Crusher vamos a destrozar un poquito esta voz para darle esa agresividad bonita ok no te preocupes si está sonando exagerado porque luego vamos a aplicar aquí el mix ahí siento que le da un poquito más de agresividad así que vamos a utilizar ahora sí nuestro Fire Pressor vamos a investigar qué nos propone para esta voz y me voy a ir a la sección de los presets vocales y una vocal femenina le voy a dar clic ahí ok ya tenemos cargado el preset y vamos a escuchar qué es lo que propone el Fire Press nada mal me gusta lo que hace siento que algunos compresores están dándole bastante color y también me están controlando mucho la voz me gusta si tú sientes que esto está un poquito pasado o exagerado no dudes en usar el botón del paralelo es decir el Dry Wet que te va a permitir afectar solo una parte de la señal vamos a compensar un poquito la salida para que no tengamos un cambio de volumen y no nos engañe auditivamente el proceso que está haciendo este compresor o esta serie de compresores me parece que está haciendo un trabajo bastante interesante estamos viendo que el Distressor trabaja el 1176 en mayor cantidad un poquito el Body Mew y este DBX 160 también está trabajando entonces este es el orden por donde está pasando el audio primero por el Distressor el 1176 el Body Mew y luego termina en el DBX también nosotros podemos cambiar este orden por ejemplo decir quiero que primero entres por el 1176 luego vayas por el Body Mew luego el Distressor y al final el DBX 160 acabo de desactivar también dándole clic encima de una de estas barras el DBX 160 y por supuesto es un compresor especializado utilizado en baterías y siento que quitando este compresor ya con lo que están haciendo el Distressor el 1176 y el Body Mew pues me suena mucho mejor la voz excelente me gusta lo que estoy escuchando sinceramente tiene un muy buen sonido creo que vale mucho la pena para ser gratuito este complemento está tremendo yo lo tendría en consideración en la colección porque tengo una opción de utilizar cuatro tipos de compresores me parece fantástico tengo todo esa desactivado y realmente esto está sonando muy muy decente así que te invito a que pruebes este complemento y aprovecha que esta oferta me parece que está hasta el 14 de abril nada más y si tú no tienes alguno de estos compresores que está emulando como el Distressor o el DBX 160 genial que tengas aquí una posibilidad de tener ese color y esas características soy Sergio Fernández Serchas productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music espero que pronto tengas tu hit y que te haya gustado este compresor si quieres más reviews si quieres más tutoriales y más contenido déjame un comentario acá porque voy a estar leyendo todos tus pedidos para también atenderlos con el material que podamos subir aquí en el canal nos vemos en un siguiente vídeo que tengas pronto tu hit